Creo que le dan abogado gratis. Dijo, yo ya trae mi dinero a la mano para pagar los mil pesos y resulta que le están pidiendo ahora 15 mil. Que porque ya la tiene en el Ministerio Público. Exacto. No, pues sí, esos son arreglos que que si la tienda está pidiendo eso, pues es lo que tiene que pagar. Sí. ¿Qué opinas? Porque ahorita me quedaste llorando yo, porque dije, es que yo no puedo hacer nada. Yo aunque me duele el corazón robar y robar. Así es mi papá y mi mamá. No baña. Es que robar y robar. Pues es que, exacto, o sea, por ejemplo, a ti te inculcaron que no debes robar, supongo, ¿no? Sí, a mí me inculcaron que no. Y, pues la verdad, yo estuve en la cárcel, tú sabes que a mí me metieron en la cárcel. ¿Por qué motivo? Porque me empapelaron. Yo sé que a veces al gobierno no se le pone, pues te empapela. Y luego más se dice la famosa corrupción. Dije, yo como yo fui víctima de eso, yo no quiero, yo no quiero ser cómplice. Es como sacar a una gente porque robó o porque mató, pues no se vale. Sí, es que tu caso es muy diferente. Ajá. Ya lo que hizo ella, pues no. Es muy diferente, se lo hizo con premeditado y fue robo, literal. Sí, robo, literal. Lo que yo le digo al público es esto, le dije, si la meten a la cárcel unos tres meses, lo único que podemos hacer aquí es ayudar a sus hijos con despensa. Sí, y supongo tiene más familia. ¿Quién sabe si tenga más familia? Porque si tiene familia... Es que, tío, lo que me dijo mi amiga, mi amiga, es que lo que pasa es que no tiene familia, los hijos se van a quedar solos. Ahí está el problema. Por eso me marcó. Ella, ella, ella que, si es su amiga, pues que la ayude, pero la otra, imagínate, imagínate, ahorita le arreglas el huarache, la secas, le juntas o lo que sea, pero lo haces que salga de allá. Me decían, no me, la justicia a mí me hace los mandados, yo no pasa, ya ven, yo les dije que no iba a pasar nada. O sea, al rato va a ir a seguir robando, porque me decían, dame cualquier cosa, me pierda en la esquina. Haz de cuenta, si tú no tuvieras dinero de cuenta, ¿qué harías, robar en una tienda tú? O a lo mejor, lavar un carro, para ganar dinero, honestamente. Pues sí, o sea, es que te digo, o sea, eres una cremá, ya no manches. Todavía dijeras, ¿tiene hambre mis hijos? No, pues voy, me paro en una taquería, les digo, les ayúdame a cerrar por comida o algo, pues tengo necesidad, pero no anda robando. Y luego una crema, una crema. Robó dos cremas, de cuenta, porque a mí me dijo, supuestamente me envía que las cremas las quería vender para alimentar a sus hijos. Entonces, ahí tú me, hay quien me recomienda. Pues es que al momento ya de que hiciste eso, vas a buscar la excusa para victimizarte. Sí. Y como te digo, o sea, porque no fue una taquería mejor, les dijo, les ayúdame a cerrar por comida, o así, o a una farmacia, les esbarro y así, denme para comprar para la comida y así. Sí, porque ahorita aquí el público me está diciendo, para comer se robó unas cremas, mejor hubiera, como tú dices, a una taquería a pedir comida. Sí, ándale, ándale. Oiga, tenemos a 90 y casi sin conectados ahorita en el en vivo, porque me dijo, oye, 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 pues sí, no, pues está difícil, pero, o sea, robo, robo, y pues ya es tu decisión, lo que quieras hacer, este, pues está difícil, la verdad. Está difícil, porque como tú dices, y yo digo también por robar o robar, te imaginas, como te digo, yo soy seguro que voy a entrar a presidente en el 2030, lo que la gente me va a poner, eso, eso es un hecho, y te imaginas que si hago corrupción ahorita, la gente no va a confiar en mí, estoy entre el espejo y la pared. O igual, y me sigue viendo el caso, o sea, no sé, no sé si ya hablaste con tu amiga, ya checaste bien el caso. Mi amiga, lo que me platicó ahorita, que estaba, se dijo, Jeco, mi amiga, me marcó ahorita de Soriana, que la tiene detenida, y que la van a meter a la cárcel Santa de Laia, si no paga 15 mil pesos, que ya la tienen en el Ministerio Público, que la quieren empapelar ahorita, si no paga los 15 mil. Sí. ¿Cuánto le pueden dar de cárcel, por ejemplo, si ella se robó las llamas? No, pues desconozco, la verdad. Mínimo tres meses, no creo que mínimo de tres. No, así la verdad desconozco. Bueno, entonces, si la llegan a meter a la cárcel, estaría dispuesto, tú a lo mejor, hacer un envío más que nada para los niños, porque, a momento que, los niños, los niños de ella sepan que el ejemplo de robar, no es robar, es mejor pedir dinero. Ajá. Bueno, es lo que yo haría, si la meten a la cárcel, a lo mejor hoy o la meten a la cárcel mañana, pues hay que enfrentar las consecuencias de los actos de uno, ¿sí o no? Exacto. Yo lo que yo haría, si la llegan a meter a la cárcel, Jacob, ¿por qué no fuiste a defenderla? ¿Cómo voy a defender a alguien que robó? Aunque me parte el alma, ¿verdad? Así es. Sí, es lo que, es lo que comenta aquí el público, le hubiera pedido de comer a su amiga que tiene dinero. Sí, exacto. Si sabe que tiene amigas que le gustan ayudar también, o me hubiera contactado, oye, o cupo para darle comer a mis hijos, yo le hubiera dado 500 pesos de perrido. Sí, pues sí, tú apoyas a la gente. Ajá, te hubiera contactado también, oye, en mi noticia, voy a meterme a robar en una tienda, ¿qué consejo me da antes de que haga el robo? Exacto. ¿Pidir consejos a unos amigos? No es la manera contrada de hacer las cosas, sino irte a lo fácil. Sí, es lo que dice uno, aquí y en China robo es robo, después se hacen las víctimas que por necesidad. Exacto. Como ahorita mi amiga, la que está en el Ministerio Público, me mandó un mensaje, ¿vas a venir? Y mis papás dicen, no vayas porque robes robo. Bueno, tú vas a quedar mal porque van a decir, Jacob está apoyando a una persona, pues, que está robando, la quiere defender. Exacto. Y eso me va a hablar mal, va a hablar mal prestigio de mí. Porque Jacob, tú tratas de ayudar, tú tratas de ayudar, y estás poniendo un mal ejemplo a defender a una persona, pues que robo, no más que afrente la consecuente de tres meses. Exacto. No, no, pues como yo te digo, Jacob. ¿Ya escucharon a mi compañero? Mi compañero de la prensa ya habló conmigo. ¿De qué se trata? Te voy a platicar. Recibo una llamada ahorita, una señora quiere me ayuda. Una señora se metió a robar ahorita en Soriana unas cremas. Dos cremas porque ella las quería vender para darle comer a sus hijos. Y es lo que me dice mis amigos de la prensa. Me dice mis amigos de la prensa, de que robe, robo. Ellos por eso tampoco van a ir. Es como premiar a las personas. Es la verdad. ¿Tú qué harías, Cheto? Si de repente, no sé, tu hijo, tu hijo se mete a robar y te digan, lo van a meter a la cárcel, paga 15 mil. Y tú como padre, no, pues que pague con cárcel. O si yo tengo, si el papá tiene, no sabes qué hijo, yo te voy a pagar los 15 mil, porque ya no vuelvas a robar. Pero el hijo se le va a hacer maña, maña y va a hacer esto. Sí, pero también hay que saber por qué situación la robó. A lo mejor la quería. Sí, escucha bien. Mi compañero ahorita de la prensa dice, es que me hubiera ido a una taquería para pedir, oye, me das un taquito para comer o ponerse a limpiar un vidrio de carne. Hay muchas maneras para conseguir dinero aquí en Matamoros. Si yo necesitara dinero, me pongo a limpiar una camioneta, me pongo a limpiar un vidrio de ventana, para generar dinero. Ay, 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 ya quiere dormir el de Mexi, ya quiere dormir el de Mexi Noticias, ya tenía sueño. Ya andaba así, y como te digo, se cortó. Pero bueno, si anda robando, robo es robo, ¿qué se puede hacer? Usted se compromete en Guadalupe, dice, ya quiere dormir, el de Cilla me quiere dormir Guadalupe. ¿Tú qué opinas Guadalupe? Lupe, dame un consejo. Una señora se metió a robar en Soriana, pero se robó dos cremas. En vez de robar comida, se robó dos cremas ahorita, y le agrada una la policía al Ministerio Público, y el Ministerio Público la tiene ahorita, detenida, que si no paga 15 mil pesos, la van a meter en la cárcel Santa de Laida, tres meses o seis meses. Si yo voy, es como premiarla, yo me voy a quemar mi reputación, porque todo lo mío trata de practicar la honradez y la sencillez. Mi compañero de la prensa, tampoco quieren ir, por lo mismo. Lleva a unos taquitos, y lo que voy a hacer, a sus niños mañana, vamos a comprometernos chicos, a conocerlos para ayudarlos. Ustedes, matamones, están dispuestos a ayudar a los hijos de la señora, si ellas las llegan a meter a la cárcel. Hay que ser honesto consigo mismo, te metes a robar, pagas 15 mil, o pagas las consecuencias de tus actos. Hace rato lloré, lloré porque la mera neta, tiene hijos, voy para la parte de afuera, creo que tengo unos clientes, ahorita los voy a apuntar, en el cuaderno. No, no voy a ir, aquí está mi jefe. No, no voy a ir, ya hablé con lo de la prensa, y la prensa, pues robo es robo. Si no te van a decir tú. Sí, ya sé. Si yo quiero, si por eso, si yo quiero entrar al presidente, tengo que poner un ejemplo, de no robar. No, pues te van a decir firma aquí, para que, para que, para que, si ya sé. A mí me hacen caso, porque el gobierno me da muchos favores. Sí, ya sé. Ya sé, no voy a estar acá afuera. No vayas. Mi papá dice, no vayas, no vayas, está bien espantado, mi papá que no vayan. Vuelve unos taquitos, Jacob. Ay, ay, ay. Te digo, una cosa, viejotón, ya, ya le marqué de la prensa, dice la prensa, es que robar, es robar. Yo tampoco puedo ir, porque al momento de que van a la prensa, va a decir, pues, ¿qué hizo? Se metió a robar una tienda, dos cremas, y le cango en 10. ¿Pero qué ni más que robe? Robo. Ahí ya depende, ahí ya depende de uno. No, ya tenemos a muchos conectados aquí. 20, 20, 20. Y en 10. Dice aquí, no se justifica el robo, pero desafortunadamente, siempre se enseñan con la, con la gente pobre. Cuando que tienen poder, han robado, y muchos, siguen como si nacen, ¿cierto? Ustedes vieron a la, al que atropelló a las muchachas y se las mató, no lo han agarrado. ¿Por qué motivo? Porque es alguien pesado. Cuando una persona es pesada, dicen que no, pero, te voy a decir como es la situación, a veces agarran, en papel a una persona, falsa, porque si no, amenazan a la familia. Dicen, échate la culpa, aunque no sea. Así es toda la situación aquí. Cuando yo estuve en la cárcel, conocí personas, y no sé, a mí me dijeron que, me echara la culpa, si no, y se vienen en contra de mi familia. Pues delgaciadamente, así es en toda la república, pero no se puede hacer nada, ya cuando se trata de eso. Hay muchas personas que dicen, ya lo agarraron, pero, supuestamente, si ya lo agarraron, pero agarraron a la incorrecta, porque si no, amenazan a una persona, porque si no, así está toda la corrupción. Es lo que dicen, a veces la gente se ensaña con personas que no tienen dinero y las meten a la cárcel, y los que tienen billetes, no los meten a la cárcel. Es como yo estuve en la cárcel, porque a mí me empapelaron, por pensión. Ya que estuve en la feria. Me empapelaron por pensión, seis años firmando, y el gobierno ahorita, como no quiere problemas conmigo, me borró el sistema. Lo mío fue corrupción. Me empapelaron, porque supuestamente yo no depositaba pensión, porque el esposo de mi ex es marino, y como me dijeron, yo quiero que tú firmes, para yo ser el papá, tu torre, tu hija. Dije, ¿cómo fregado voy a firmar yo? Y como no firmé, me metieron en la cárcel, para perreír los derechos, y él se la pudo llevar a Veracruz. Y yo, seis años estuve firme, y firme, y firme, y dije, yo no quiero ser corrupto, como los magistrados corruptos, y abogados que se vendieron, yo no quiero ser así, y empecé mi proyecto ayudando a la gente. Y ahorita, como ya me versé a los grandes, me borraron del sistema, no me regresaron, me gasté un millón, y todavía, no me quieren dar una carta, donde quede libre. ¿Por qué motivo? Porque me desaparecieron del sistema. En total, me desaparecieron, como si fuera alguien famoso. Sí. Y dice, ayúdale, que no la puedo ayudar, porque la verdad, Robert robo. También. Bueno, deja el trago de la feria. Espérame. Ahí está. Jacob, mándale un Ouija, 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 Bueno, dice Giselle, Giselle, compartido, ahorita lo voy a apuntar. Espérame, chicos, ahí no se puede hacer nada, chinchero. Necesito, espérame. Má, ¿tienes dos de cincuenta? Dos billetes de cincuenta. ¿Eh? Para dar feria. Chequen, chicos, aquí está mi compañera. Jael, estoy pidiendo ahorita los famosos consejos, Jael, ¿qué se puede hacer? Jael, espérate, no hables. Jael, no se oyen mucha gente. Jael, es la persona que marcó ahorita. La persona, ahí te ayuda. Yo me quedo triste, la mera neta, porque se siente feo. Jael, ya hablé con mis compañeros de la prensa, me dicen, Jacob, es que no se puede hacer nada, mejor hubiera lavado un vidrio de un carro. Nah, chequen bien, cuando la persona, Jael, si no, ella te hubiera pedido ayuda, ayúdame, dame una despensa, dame un taco, alguna cosa, pero no robar, chicos, recuerden que yo estoy practicando la honradez, la sencillez. Mucho, Jael, dame comida. Yo aquí tengo mucha comida, mi refi, le hubiera regalado comida, pero cheque, le hubiera dado de comer, le hubiera dado muchas cosas, pero nunca robar, chicos, es malo robar. Pide mejor una despensa, pero no robar, chicos, qué se puede hacer. Yo me siento triste, lloré, ustedes vieron que lloré en el otro en vivo, que se siente feo, se siente feo que una persona realmente robe, pero yo si me quedo sin dinero, prefiero limpar un carro. Miren, yo tengo el refi lleno de comida. Me da tristeza a veces con esto, chicos, qué se puede hacer. Caer García, la persona que me dijo ahorita que fuera, ¿a poco ya estás casado o no? Yo no soy casado, soy soltero, sin compromisos, el único mi compromiso es mi comunidad matamorense y mi república. Dice aquí Jacob II, robar es cárcel. ¿Ahí la tienes en la faria? Sí, sí. A ver. Ay, 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 hasta lloré ahorita, dije, ¿por qué puedo hacer? Estoy practicando la honrada y la sencillez. Ya le marqué a Ignacio Noticias a Vallevisión, Vallevisión me dice que Jacob, robar es robar, porque tengo el número desde lo de Televisa, y me dijeron, es que Jacob, ahí no se puede hacer nada, si robó, pues robó. ¿Pero usted ha sido comida todavía? Sí. Es lo que dice, si hubiera puesto a limpiar un vidrio en un carro, te hubiera pedido ayuda, hubiera pedido ayuda a una amiga que le, hubiera un restaurante, oye, me das unos tacos para mis hijos, pero no robar. Chinchero. Sí, chicos, ahorita los voy a apuntar ya, dejen. No, ya no voy a ir. Sí, ya sé. Así aprenden la lección, y si pudo haber hecho otra cosa para sacar dinero. Ya, 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 chicos, sí es cierto. Una que tiene. Ya me están dando muchos consejos, me han dicho, es que dice aquí Jacob, así aprende la lección, y si pudo haber hecho otra cosa para sacar dinero. Tú, ¿qué eres si te quedas sin dinero? No, me voy a poner a limpiar, aunque sea un carro, alguna cosa, un vidrio. La señora dejó a cuatro hijos, dice, mi amiga me marcó, oye, es que la señora tiene hijos, y los hijos se van a quedar tristes, porque no tiene familias aquí. Yo le digo a la gente, bueno, si la meten en la carne, pues hay que juntarnos para ayudar a los hijos con despencita, o ayudarlos en algo. Sí, sería la única. Sí. Moraleja de todo esto, es de que no robe, chicos, mejor ponte a limpiar un vidrio, un carro, o dime, Jacob, dame una despencita, porque me dieron ganas de robar, si no me voy, pero la gente va a decir, no, voy a decir a Jacob un chantaje, me voy a meter a robar una tienda, si no, Jacob no me da despensa. Sí, sí, cierto, chicos, no sean tampoco abusivos, porque personas que realmente necesiten, Jacob, me quiero robar una tienda, si no me ayudas, voy a robar, eso es chantaje, se me ha chantajeando a Jacob. Ay, no puedo hacer nada, hasta lloré ahorita, ya atrás lloré bastante, porque no sé qué puedo hacer, dije, si yo quiero ser presidente, y mis compañeros roban de la policía, y me dicen, Jacob, ayúdame, tírame la bachita, ¿cómo voy a tirar la bachita a alguien que está robando? No se puede. No se puede tirar la bachita a alguien así, chicos. Ahorita lo voy a apuntar, bueno, nos vemos, nos vemos, adiós. Sí, voy a apuntar a la gente, te llevo de ratito. Sí, ya está, sí, los voy a apuntar, chicos, me duele hasta el alma, chicos, me duele el alma, se siente feo, pero qué puedo hacer, qué puedo hacer, lo voy a apuntar, los que se desconectaron, se desconectaron, porque voy a estar apuntando dos veces, dos veces a todo lo que compartieron, dos veces voy a apuntar a todos ahorita, voy para la parte de adentro para apuntarlos dos veces, dos veces los voy a apuntar, sí, ya se fueron, espérame, estoy preocupado, dice aquí, dice aquí, dice aquí, esto es de mala onda, compa, robar, es robar, pero, toda esa gente que juzga, está mal, si uno, no tuviera que comer, y al final, la gente te manda, a la jodida, cuando pides, entonces, que otra cosa queda, limpiar vidrio de carros, no robar, escuchen bien, si la gente no te da dinero, lo que se puede hacer ahí, es, limpiar vidrio de carros, hay personas, mujeres, que les gusta la vida elegante, la vida fácil, no les gusta trabajar, pero nomás abren las piernas, y si esa señora, actúa a lo mejor bien robando, estoy entre el espada de la pared, estoy apoyando a gente buena gente, dice aquí Jacob II, estoy apoyando, a gente buena gente, necesita, no soy corrupto chicos, dejen trago, chinchero, donde quedó el cuaderno, ahí está el cuaderno, a ver, los voy a apuntar los besos, ok, no ya no voy a salir, si es que, robar o robar, a ver, habla, es que si es lo que digo, se hubiera puesto a limpiar un vidrio en un carro, también, hubiera pedido allí, por favor regálenme algo, y hasta allá habló mi papá, ya escucharon a mi papá, no se puede hacer nada chicos, yo queriendo puedo ir, puedo ir, pero me dice mi compañero en la prensa, te vas a quemar Jacob, porque van a decir que estás metido en la mano a fuego, por una persona que robó Jacob, si ya sé, todo lo que roben, después me van a estar marcando, Jacob saca gente que roba, Jacob saca gente que roba, y pues no, los voy a apuntar chicos, ok, voy a, poner el celular aquí, para apuntarlos, todos entran, ahorita para lo de la rifa, vamos a apuntar, a Jesús Guillermo Nolasco, a ver, Jesús, Guillermo, Nolasco, ya apunté a Jesús Guillermo Nolasco, dice, he ayudado abuelitos, que andan en las calles, levantando botes de aluminio, no robando chicos, no puedo tirar la famosa bachita, no, recuerden, si yo empiezo a tirar bachitas, que presidente voy a hacer, un presidente corrupto, un alcalde corrupto, yo no soy corrupto chicos, aunque me duele el alma, que puedo hacer chicos, no puedo hacer nada, dice aquí Iván Bello, ay a ver, Iván Bello, dice Iván Bello, pura buena vibra, mi pa, hay maneras de hacer las cosas, pero robar, no se hace jamás, cada cabeza es un mundo, si estuvo mal, pero pues al final, por los hijos, es diferente el robo, chequen, si yo fuera mujer, un decir, si yo fuera mujer, y pues, veo la manera, de que mis hijos, están sufriendo, yo antes de robar, sinceramente, antes de prostituirme, como mujer, no, yo no me prostituiría, si yo fuera mujer, la mera neta, prefiero limpiar un vidrio de carro, una mujer, es más fácil, de que un hombre, le dé dinero, por limpiarte un carro, uno como hombre, si limpia un vidrio de carro, no le dan dinero, muy fácilmente, una mujer, me limpio un carro, yo, ay una mujer, me limpio un carro, le di 50 pesos, y la mujer, ay yo por quedar bien, así somos los hombres, todos los hombres, si una mujer, te limpia un carro, le vas a dar dinero, se ve Verónica, se ve, Verónica, ya apuntada, se ve Verónica, ay Martínez, claro, que se puede hacer, Martínez, tú que consejo da, si la señora, se metió a robar, a Soriana, y la quieren meter, a la cárcel, ahorita ya Santa de Laia, si no paga 15 mil, y quieren que yo vaya a defender, no se puede hacer nada, dice Jacob, noticia, de todo un poco, me duele la espalda, que hago, un masaje, un masaje, y se te quita, dos de la espalda, Rosario, apúntame, Rosario Laureano, Rosario, La, U, Re, Ano, ya apuntada, Rosario Laureano, Jesús Guillermo, Jesús Amay, tú que harías a Jesús Amay, Jesús, Sa, ya apuntada, Jesús Amay, Edgar, Fernando, ya compartió, Edgar, Fernando, ya apunté, Edgar, Fernando, a Mariani Cruz, a Mariani, a Mariani, a Mariani Cruz, ya apunté a Mariani Cruz, ya te apunté a Mariani, ya te apunté a Mariani, José Alexis Pérez, compartido, José Alexis Pérez, José Alexis Pérez, ya apunté a José Alexis Pérez, chico, la ley es la ley, robar, robar es robar, mejor ayuda, ayudaré cuando salga de la, de pagar, a la máquina, está dando todo de, tanto mortificación, tanto estrés, me están teniendo arrugas, ay, ay, ya te apunté a Mariani, chequenme en chicos, el dinero cuesta ganarse, y lo saben, hay muchos trabajos, yo tengo dinero, chequenme, no les miento, yo tengo dinero, pero es para pagarme los estudios, la mera neta, esto es para mis estudios chicos, yo voy a pagar, cuatro mil de mis estudios, voy a pagar tres mil la otra carrera, y pues, estudios son estudios, yo me estoy preparando, para ser el mejor presidente de Matamoros, yo me estoy preparando, para tratar, a mi comunidad bien, pero la manera, no es robar chicos, te imaginas, que yo soy un presidente rata, como unos, que no quiero mencionar, que ya saben, si Jacob, si es cierto, Jacob tiene razón, Jacob tiene razón, y pues Jacob, no roba, Jacob va a ser un presidente, a toda madre, que no va a robar, Rubén, Cervantes, te apunto, Rubén Cervantes, te estoy a apuntar, Rubén, Cervantes, ya apunté a Rubén Cervantes, ay chicos, la verdad se siente feo, por lo que está pasando la señora, pues como dicen, robar es robar, y hay muchas maneras, de conseguir dinero, si la verdad chicos, yo como mujer, si no me quedara de otra, y no quiero limpiar, no quiero limpiar un carro, ni nada, no les cuesta nada, limpiar un carro, Rubén Cervantes, ya te apunté, a los cuantos seguidores, te cortas la ceja, llegando al millón, ya mero, ya mero, llegamos al millón, tenemos 12 mil, casi vamos por los 12 mil, me faltan 500, para completar 12 mil seguidores, pues llegan a un millón, yo sé que a lo mejor, en diciembre, llegamos a un millón, yo sé que en diciembre, Jacob ya tiene un millón, tiene un millón, Jacob, Jacob tiene un millón de suscriptores, de aquí a diciembre, o al otro año, ya está Rubén Cervantes, Erika Valdés Torres, ya te apunté Torres, Ángel, Ángel va, Ángel va, no te hagas pato, no te hagas, y haces apuntada Erika, como que no me haga pato, Erika, eso se llama difamación Erika, si ya estás apuntada, mira, chequen Erika, Erika Valdés Nolasco, dice no te hagas pato, Erika Valdés Torres, y ya está apuntada, si Jacob tiene prueba, donde estás apuntada Erika, chequen a Erika, mejor la voy a borrar, si Erika está apuntada, y quiere que la apunte, mejor la borramos, porque no se ve, checa, ahí estás apuntada Erika, oye amigo, yo te ayudo cuando vayas a hacer el puente, ya te apunté Ángel va, mira aquí estás, Ángel va, está aquí, Sony, segura José, Sony, segura, dice José Mireles, a ver compa, platícame el caso, porque según yo, mientras la persona que roba algo, no salga de la línea, de la ceja, a ver, dice aquí, chequen Jorge, dice Jorge Mireles, Mireles, a ver compa, platícame el caso, porque según yo, mientras la persona que roba, algo, no salga de la línea, de cajas, no se produce como robo, bueno, ella salió afuera de la línea de cajas, si salió afuera de la línea de cajas, espérame, dejen Marco por teléfono, espérame, dejen, chequen, chequen, aquí le voy a, una amiga, amiga se llama Jael, aquí comentó hace rato, Jael puso una cara de un monito llorando, Jael es mi amiga, de la amiga que la van a meter en la cárcel, la que robó, Jael, a ver etiqueten a Jael, Jael está aquí, Jael la que sabe todo, a ver Jael, chequen a Jael, a ver Jael, a ver, aquí anda Jael chicos, Jael sabe todo, Jael sabe todo, Jael puso ahorita un monito llorando, ella es mi amiga, la que me reportó que su amiga la van a meter a la cárcel, si no pagan 15 mil de fianza ahorita, dejen cheque su Facebook, manden el mensaje a Jael, Jael es la que está ahorita nerviosa, porque su amiga la van a meter a la cárcel, a ver Jael, chequen, este es el Facebook de Jael, si le gusta mandar mensaje a Jael, ella es Jael, quieren contratarte para que hagas una barda de 10 metros, pero creo que, era jugando, si, creo que si, estaban jugando, y yo conozco a ese señor, se llama Larry, Larry Martínez, y no trabaja aquí, está en Estados Unidos, y tiene Facebook falso, si es cierto, tiene Facebook falso, chequen, este, se llama Jael, ella me reportó ahorita que a su amiga la metieron, la van a meter a la cárcel, ella sabe toda la información, si le gusta mandar mensaje a Jael, Jael, me marcó, que van a meter a su amiga a la cárcel, porque se, robó, dejen, le mando mensaje a Jael, a ver, hola Jael, que te iba a decir, me dicen aquí, un abogado, de que si tu amiga robó, estando adentro de la caja, o la cacharon, estando en la parte de afuera, porque si está en la parte de adentro, metiéndose las cosas a la bolsa, eso no es robo, pero, si la cacharon, robando, y salió fuera de línea de caja, eso si es un robo, platícame lo que me platicó ahorita, uno de los licenciados que tengo en línea, saludos, ya estamos checando eso chicos ahorita, le estoy mandando mensaje a Jael, si quieren ponerse en contacto, ahí está Jael, a ver si me contesta ahorita, ¿quién robó? robó la amiga, de mi amiga, esta, chequen bien, esta amiga, es buena onda, ella me ha regalado pasteles, para regalar, y, me dijo que su amiga, la cacharon, robando dos cremas, en Soriana, y Soriana, le echó a los ministeriales, y que si no paga 15 mil pesos, su amiga, la van a meter a la cárcel ahorita, y tiene cuatro niños que mantener, es lo que se está viviendo ahorita aquí, si quieres saber más sobre ella, mándale mensaje, a Jael García, voy a pasarte, el Facebook, y su número de teléfono, si hay un abogado aquí, que la quiera ayudar a su amiga, favor, si no sabes que ella, Jael García, pues si robó, en línea de caja, la vamos a ver aquí, acá saca él, a ver, Jael García, Jael García, me urge ayudar, contesta, Jael García, mi amiga está detenida, ocupa, ocupa quien pele, por sacarla, escúcheme aquí, Jael García, urge tu ayuda, urgente, contesta, mi amiga está detenida, ocupa quien pele, por sacarla, quien pague, por sacarla, ah, o sea, que quieren que pague, por sacarla, no se puede proceder, dice, voy a pasar el número, ella, pues le quieres marcar, por teléfono, si le quieres marcar, por teléfono, dejo el número, de mi amiga, para que la orienten, no se puede proceder, así, mira, no se simplifica, el robo, y en un dado caso, que sea así, el juez, es quien, dictamina, la sentencia, o el costo, de la multa, porque la tienda, no puede poner, multas, todo caso, se toma, como soborno, ok, esta es mi amiga, la que me está pidiendo, la ayuda, que saque a su amiga, o que le ayude, a pagar la multa, le dije, como puede ayudarle, a pagar la multa, es como premiarla, también, si quieres marcarle, le puedes marcar, por teléfono a ella, ella es la persona, ahorita, que está desesperada, por su amiga, como va a sacar a su amiga, ya pasé, el número de teléfono, de ella, Jorge, José, Jorge, José, si gustas, marcarle a Jael, ella se llama Jael, es mujer, y necesita, que la oriente, dígale, es que lo que pasa, platíquele, Jael, si tu amiga, robó, dentro de la línea de caja, no la pueden meter, a la cárcel, pero si robó, fuera de la línea de caja, lógicamente, la van a meter, a la cárcel, los voy a apuntar, como ves ese caso, Alex, tu que harías, si, si te marcan, oye Alex, mi amiga robó, dos cremas, por necesidad, porque necesita, comprar alimentos, para sus niños, y te cachan robando, a ella, y te piden ayuda, que vayas a sacarla, ello se llama, no sé, es que lo que pasa, que yo soy en contra, de la corrupción Alex, tu sabes, que yo he sido víctima, de corrupción, y yo odio la corrupción, pero ahí se trata, de defender una persona, que robó, me duele, me duele el arma, se me parte el corazón, hace rato lloré, lloré, porque se me hace injusto, y a la vez, pues justo, porque robó, vamos a apuntar, a Miguel Estrada, Miguel Estrada, Miguel Estrada, ya te apunté, Miguel Estrada, dice, no hombre, pa, pa que se le quite, y no ande robando, dice Carlos Rivera, es un fan destacado, y pues si, tiene razón, te imaginas Carlos, va a dejar a sus niños, huérfanos, no huérfanos, porque, lo va a dejar huérfanos, nada más, por tres meses, el pensamiento, de Carlos Rivera, dice, este video, lo voy a subir, en mi canal de youtuber, chicos, para que lo chequen, en mi canal, se va a poner bueno, en mi youtuber canal, no pues, no pues, que mal, pedo, se hace, lo que se puede, y tan, y tan cabrón, este video, lo voy a subir, en mi canal de youtuber, ok, lo van a ver, lo voy a poner, que aconsejan, si, si una persona roba, si roba, tú le defenderías, o que pague con cárcel, si no, pues, si robó, robó, ay, ay, me da tristeza, pero mis programas, tratan de cosas buenas, no trata de corrupción, se trata de transparencia, y yo hago un en vivo, para que la gente, tenerla al tanto, y aconsejen, oye, pues si robó, que afrente la consecuencia, de sus actos, o pues que pague la fianza, de 15 mil, para que la dejen libre, si paga los 15 mil, ahorita, mañana, a la hora de la tarde, va a salir, es lo que me comentaron ahorita, vamos a apuntar, Iván Bello, ay, ay, Iván, Bello, ya te apunté, Iván Bello, la güerita de Galván, tú que recomiendas, la güerita de Galván, la güerita de Galván, ya te apunté, la güerita de Galván, ya estás apuntada, Naomi Velarde, Naomi, Omi, Velarde, ya te apunté, Naomi Velarde, ya estás apuntada, Velarde, mira, con el, ve, Velarde, ya te apunté, Velarde, falta Lisset, Torre Lisset, ya te apunté, Torre Lisset, ya se me llena el cuaderno, ahora voy a ponerle la línea, así, para volvieros a apuntar por la parte de acá, yo siempre digo, unidos juntos por un mejor futuro, pero, si yo entro como presidente, yo no voy a robar, estoy empezando a practicar la honradez y la sencilleza a partir de ahorita, yo no voy a robar, no me gusta robar, odio todo eso, para eso hay dos manos, tienes piernitos para trabajar, Mari Martínez, Mari, Mar, Martínez, ya apunté a Mari Martínez, Iván Bello dice, exactamente, cada quien es responsable de sus propios actos, si tú matas, pagas con cárcel, si tú robas, pagas con cárcel, si tú vendes algo robado, pagas con cárcel, si tú no das pensiones por un año a tus hijos, pagas con cárcel, en esta vida todo se paga con cárcel, Jesús, Samay, ¿tú qué opinas? ¿Te imaginas que te marca? Oye, Jesús, Samay, una amiga se metió a robar ahorita en una tienda, se robó dos cremas, y le están pidiendo 15 mil pesos los estatales, porque si no la van a meter a la cárcel, diría Jesús, Samay, pues, hay que pagar con cárcel, no puedo meter las manos al fuego, chicos, Mari Martínez, ya te apunté Mari Martínez, te voy a enseñar aquí con hechos, chequen, ya voy a finalizar, ok, ahí está Mari Martínez, ahí está Jesús Samay, ya voy a finalizar, gracias por conectarse, espero, espero la persona que me marcó, Jael, no se vaya a enojar conmigo, que quede sentado en este en vivo, que no puedo hacer nada, chicos, no puedo hacer nada, porque eso me va a involucrar, a ser una persona corrupta, y yo no soy corrupto, no soy corrupto, no soy corrupto, no soy corrupto, no me gusta la corrupción, yo fui víctima de corrupción, chicos, estuve en la cárcel, porque me empapelaron, ustedes saben mi historia, la gente que me, realmente, si es cierto, allí que lo empapelaron, el mundo de gobierno, maldito gobierno que lo empapeló, y pues, yo pagué fianza de 100 mil, y aún así seguía firmando, y ahora el gobierno me respeta, todo tipo de gente me respeta, porque yo sufrí, me iban a 30 años de cárcel, por una pensión que nunca hubo, si ellos quieren te empapelan, pero como me volví a ir al, me borraron de sistema, en septiembre me borraron de sistema, no me regresaron ni un millón de, yo me gasté un millón de pesos, en abogados, un millón, no me han dado una hoja donde queda absuelto, porque me borraron y me limpiaron, porque, por desgracia el gobierno no quiere problemas conmigo, no quiere problemas y se le hizo fácil mejor borrarme, y pues ni modo, si ya me borraron, estoy agradecido, porque no había delito que perseguir, conmigo no había delito que perseguir, y me borraron de sistema, como todo fue un falso, una difamación sobre ellos hacia mí, pues ni modo, me borraron, y por eso estoy haciendo cosas buenas, practicando la honradez, y si entro como político, o funcionario, o presidente, no voy a ser corrupto, a partir de hoy, también hay que no ser corrupto, me despido, unidos juntos por un mejor futuro, un mejor México, voy a comerme unas galletas de estas, a salud de todos, no fumo, no tomo, no me drogo, nomás puras chucherías, chucherías, para tener lombrices, chequen bien, tengo una mentalidad rara, pero cumplo con hechos, miren, chetos, flaming hot, y cumplo con hechos, no me drogo, no fumo, no tomo, no tengo vicios, mi único vicio, y la debilidad mía, son ustedes chicos, mi público, yo soy dispuesto, a dar mi vida por ustedes, pero hagan cosas buenas, no roben, si tú robas, no te pueden vender, una persona que realmente, me quiera apoyar, el día 13, hacer el puente, se puede unir conmigo, pero va a ser por amor al arte, dice simplemente, que sean justos, que sean justos, juntos, que sean justos, justo es que pague con cárcel, Naomi, se va diciendo, cierto Naomi, o igual, si robó, y quieren que pague, una fianza de 15 mil, como va a pagar 15 mil, si robó, porque no tiene dinero, ya la única, es que ella se expuso, ella ya sabía, que si roba, y no trae para pagar una fianza, y va a parar con cárcel, ahí está el problema, si yo sé que me voy a meter, a robar en una tienda, en un centro comercial, y sé que no traigo dinero, y sé que no traigo dinero, para pagar una fianza, yo sé que voy a parar con cárcel, tengo que estar con la mentalidad, que no me cachen, que no me cachen, voy a robarme una galleta de loxo, me la robo de loxo, me la meto, ay, me cacharon, chinchero, por unas galletas, puedes ir de la cárcel, robo, robo, sea un peso, cinco pesos, pero está robando, voy a apuntar a Naomi Velarte, y ya me voy a despedir, ay, 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 me encansado, se ve la cara de cansado, Naomi, Naomi, ve, la arte, ya apuntan a Naomi Velarte, ya me voy a despedir, me despido con mi lema, me despido con mi lema, chicos, a ver Adela, Adela se acaba de conectar, no la había visto, a ver, me iba a despedir Adela, Adela Sánchez, ya está Adela Sánchez, chicos, hagan las cosas con sacrificio, aunque te cueste la vida, no, aunque te cueste, sí, aunque te cueste la vida, digo, ¿por qué? porque yo hago la cosa de abajo, yo hice mis cosas, chicos, ustedes me conocen, hago mis propias cosas, me ahorro la mano de obra, pero nunca voy a andar robando, chequen ahora, Dios me bendice, ¿por qué motivo me bendice? porque yo me ahorro la mano, de obra, yo me ahorro todo, yo me ahorro muchas cosas, y mira, gracias a Dios, ahí la llevo, gracias a Dios, estoy prosperando, gracias a Dios, la llevo, ¿por qué motivo? porque yo me jodí, chicos, yo me jodí para ganarme el dinero, checa mis arrugas, estoy joven, tengo 30 años, y mira, me miro como de 50, 80, ¿por qué motivo? porque para generar dinero, y ya no trabajarle por vida, tienes que invertir, a María ni me conoce, María ni sabe, que yo tengo mis cuartos, que yo hice mi propia casita, poco a poquito, poco a poquito, invirtiendo, de mi dinero, en material, pero me estoy ahorrando, mano de obra, quiero que quede en claro, que no puedo ayudar, este dinero, es para pagar la universidad, con todo eso que ven aquí, voy a pagar la universidad, voy a pagarme dos carreras, voy a pagarme esta carrera, mañana, voy a ir escribirme, en estas ciencias políticas, voy a pagar cuatro mil, en la carrera de abogado, voy a pagar más, aquí voy a pagar cuatro mil, y en la otra universidad, voy a pagar tres mil, y se me va, déjate a noto, y ya me voy a despedir, quiero ver si ando cansado, ando tenso, no se puede hacer nada aquí, no se puede hacer nada, a ver, como ves Andrés y Racheta, no se puede hacer nada, robo y robo, mañana te llevo, la camisa de bolis, ya dijiste, mañana que voy a hacer, a lo mejor voy a estar aquí, dice Brianna Corona, anótame, ya compartiste Brianna, comparte en cualquier grupo, de la república mexicana, para que tengan dinero, ok, recuerden, yo estudio abogado, estudio leyes, aquí tengo el código constitucional, robo es robo, tengo la ley federal, de trabajo también, me hace todos los códigos chicos, estudio abogado, ya me voy a recibir, el próximo año, y me hace todos los códigos, pero si robas, robas, lo que a veces la gente, le da coraje, si tú tienes dinero y robas, te cachan, pues tú pagas 15 mil pesos, yo robé, como quiera, yo pago mis 15 mil pesos, y ya, pero una persona, que roba por necesidad, es mejor que, limpie vidrios, me apunta que usa May, y me despido, a ver que usa May, Jesús, o sea, ya te apunté que usa May, me voy a pedir, saludos, ah, falta Heidi, chinchero, ay, ya me quería despedir, Heidi, ya me iba a despedir, chinchero, e, 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 a, g, b, ya te apunté, e, g, b, Naomi Velarde, exacto, bien dicho, oye, como si, para tener dinero en esta vida, chico, tienes que machetearle, si tu algún día, quieres tener 30 años, y ya no quieres trabajar de por vida, te puedes jubilar, pero invierte, invierte, aprenda bañilería, aprende electricidad, cómprate un solar, invierte en departamentos, invierte en cuartos, ahorrate la mano de obra, para que el día de mañana no trabajes, yo soy joven, y genero dinero, soy tipo empresario, genero mi dinero, no más aprendan, la bañilería en general, y se ahorran todo, dice, Iván, confirmo, hay maneras de hacer las cosas, que descanses, y buenas noches, saludos, dice, Esmeralda Escoveo, saludos, Iris, exacto, o si, ya checaron el dinero que yo tengo, yo no trabajo, mis redes sociales, me monetizan, dos mil pesos por mes, ah, dice mi amiga, que la cacharon afuera, ya me acabas de decir, ahorita que la cacharon afuera, a ver, la cacharon afuera, a ver, chequen bien chicos, la cacharon afuera, ahí no se puede hacer nada, mira, a ver, hola, que te iba a decir, me dicen aquí, un abogado, de que si tu amiga robó, estando adentro de la caja, o la cacharon, estando en la parte de afuera, porque si está en la parte de adentro, metiéndose las cosas a la bolsa, eso no es robo, pero, si la cacharon, robando, y salió fuera de línea de caja, eso si es un robo, platícame lo que me platicó ahorita, uno de los licenciados que tengo en línea, saludos, más cabrón todavía, dice, la cacharon afuera, pobrecita, ella está sola, nosotros solo, la conocemos, por la colonia, ahí vivió, chinchero, ay, 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 me parte el corazón, me parte el alma, pues si la dejaron, que saliera, para poder declarar, como robo, si, todo está, pero a ver, qué pasa, tampoco estamos, para juzgar a nadie, todos cometemos, si, todos cometemos errores, es que puede vender algo, y como para, que quería las cremas, en ese caso, hubiera sido comida, ya que era para sus hijos, pero hizo, pero, pero se hizo el intento, de ayudarla, gracias Jacob, si, se hizo el intento, de ayudarla, vamos a darle un consejo, a mi amiga, si, mira, tengo que decir una cosa, igual, no la pueden meter, a la cárcel, tiene que primero, pasar ante un juez, es lo que me acaban de decir, ahorita, unos abogados, que tengo en línea, me dicen que no la pueden meter, a la cárcel, ella, la tienen que meter, a barrandilla, de cuenta un día, dos días, en lo que se sabe, que se va a hacer, pero dos clima, no es delito grave, si acaso, lo que dicen los abogados, que le pueden dar, tres meses, nada más, en caso, de que le lleguen, dar tres meses, así de cárcel, voy a ser un enemigo, para comprometernos, ayudar a sus hijos, no sé, con sus alimentos, no sé, cuántos niños tenga, de cuántas edades, tiene sus hijos, para poder ayudar también, y pues, como dice mucho, mucho público, hubiera lavado, un vidrio de un carro, dije, yo sé que ella, puede lavar un vidrio, dije, si yo fuera mujer, y estuviera en esa situación, yo me pongo, a limpiar un vidrio de un carro, me dijera, no, pues voy a limpiar un vidrio de un carro, mejor para generar dinero, pero, igual, acercarme, acercarme en una taquería de tacos, un restaurante, vaya, si me das alimento para mis hijos, alguna cosa, o ya estoy entre la espalda y la pared, yo necesito consejos, porque tú sabes, Jael, que todos mis envíos tratan de entrar a la presidencia, pero con justa y transparencia, haz de cuenta, si yo apoyo ahí, de rato me van, dicen mis papás, de rato te van a decir, imagínate, oye, yo robé, yo también quiero que me ayudes, porque robé, o de repente me van a marcar, Jael, mi hijo atropelló una persona y la mató, y quiero que la saques, o de repente, oye, me metí a robar en un banco y me cacharon, quiero que me saques, porque me van a meter a la cárcel, mis papás dijeron, oye, no vayas, y si dice que le marqué a lo de la prensa, también le marqué a Vallevisión, pero me dicen, Jael, ay, no podemos hacer nada, Jael, pero no la pueden meter a la cárcel, si ante un juez, es lo que me dicen ahorita, chequenla en vivo, saludos, vamos a checar, yo tengo seis hijos, y vendo dulces, ropa, comida, pero, robar jamás, la cacharon afuera, pobrecita, la cacharon afuera, pobrecita, nosotros, pero, a ver que para, tampoco estamos para jugar, pero eso gracias, su papá falleció, hace dos semanas, su mamá, está en Guadalajara, de, de ella, ojalá, su situación, se agregue, Dios es enorme, y aunque, comentan, errores, da oportunidades, sí, desconozco, si sea, señor Algande, desconozco, si sea chavita, a ver, chequen, yo le di un buen consejo, te voy a decir una cosa, igual, no la pueden meter a la cárcel, tiene que primero, pasar ante un juez, es lo que me acaban de decir ahorita, unos abogados que tengo en línea, dicen que no la pueden meter a la cárcel, Jacob, ella, la tienen que meter a barrandilla, de cuenta un día, dos días, en lo que se sabe, que se va a hacer, pero dos clímas, no es delito, grave, ay, 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 Jacob, ya mojaste la brocha, no, no he mojado, ya me estresé, quien quiere venir conmigo aquí, a mojar la famosa brocha, si Jacob, yo voy, pero, te mochas, a que fregado me voy a mochar, todavía trabajo por amor al arte, quieren que me mochen, no hombre, no chicos, están barros ustedes, la gente, quiere que remoche la brocha, yo no tengo novia, no tengo esposa, pues ni modo, me voy a aguantar hasta llegar a presidencia, porque ahorita hay mucha mujer interesada también, me dice, Jacob, te ayudo a que mojes la brocha, y me das 500, me das esto, me das todo esto, y me moja la brocha ahorita, dice, mangos, plátanos, que fregado, si el dinero cuesta, dice, Ángela Gámez, yo voy, y mojamos la famosa brocha, pero ya, porque este dinero es para, es para mi universidad, este dinero es para la famosa universidad, y no es para andar, dando dinero, porque me tengo que preparar, estudiando mi carrera de ciencias políticas, ok, el dinero es difícil de ganarse, como para, que a lo mejor, la vida elegante se gana, oye Jacob, yo soy de la vida elegante, regálame, mil, y así, oye Jacob, regálame, 2,500, o regálame 3,000, y así de fácil moja la brocha, no, no compa, oye Jacob, regálame, 4,000, y moja la brocha, pasas una noche de pasión, por, por, 24 horas, Jacob, dame 5,000 pesos, y te regalo, 24 horas de mi vida, de pura pasión, tampoco chicos, Jacob, regálame todo ese dinero, que tú tienes aquí, y te hago, el hombre más feliz del mundo, pero no, eso no, y quien es la muchacha, que te ayuda a grabar, ahí me ayudan mucha gente chicos, yo tengo muchas reporteras, tengo como unas 200 reporteras, aquí en Matamoros, tengo a ver, la famosa Kendra, me ayudaba, pero recuerden que, hay que darle, diferente, diferente, Kendra me estuvo ayudando, como un mes, dos meses, tres meses, después, otras se pusieron celosas, Jacob, por qué siempre Kendra, por qué siempre Kendra, dije, porque Kendra es una amiguita, que vive cerquita de aquí, y ya, después de contratar a Ana Paola, contratar a su hermana, contraté a la famosa Nicole, contraté a la famosa Morenaza, cuerpo de uva, contraté a la güera, contraté a mi reportero, contraté a otro reportero, aquí de Matamoros, aquí tengo como unas 20 personas, de ahí, cuando voy a Victoria, contrato otra persona, cuando voy a San Luis Potosí, contrato otra persona, que tengo muchos fans, yo en toda la república, tengo muchos fans, pero no chicos, ahorita mi prioridad chicos, son ustedes, esa es mi república, yo no me mortifico, para tener novia ahorita, yo no quiero novia ahorita, a lo mejor, es que es en 2029, sí, 2029, sí, porque si yo tengo novia ahorita, qué es lo que va a pasar, y alguien me dice, oye Jacob, estás bien guapo, estás hermoso, o que me digan, chiquito bebé, yo como pequeño influencia, que me estoy viralizando, lo grande, hay muchas mujeres, que me dicen, bebé, chiquito, hasta la persona que son gay, me dicen, oye, estás bien guapo, qué buenote, y si tengo una novia ahorita, a esas alturas, a lo mejor me va a arruinar mis planes, que es, entrar a presidencia, si yo llegara a casarme, más adelante, sería hasta 2029, ya checaron Ángela Gámez, mi hijo chiquito bebé, por eso, no necesito ahorita tener novia, hasta 2029, en el 2029, voy a elegir, de entre los millones, que van a haber de mujeres, a lo mejor, mi media naranja, está en Rusia, está en Japón, está en África, está en Guatemala, está en Honduras, voy a elegir a la correcta, para casarme, por toda la ley, a lo mejor es linda, uno nunca sabe, ya para 2030, que entre a presidencia, sea la primera dama, ok, pero siempre hay que pensar positivamente, me despido, unidos juntos, por un mejor futuro, un mejor México, y no se puede hacer nada, si robas, que te mochan las manos, es cierto, el bronco dijo eso, si robas, que te mochan las manos, y pues ni modo, que aplica su lema, que lo ejecute, yo por eso digo, yo soy honrado, transparente, y si robas, no me puedo meter en la, que roba, no puedo defender a personas que robe, soy Diego Chapé, pequeño influencer, y no me gusta la corrupción, me gusta ayudar, a personas que realmente, estén ayudando, ok, adiós, wey, 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 me despido, no me gusta la corrupción, no me gusta, Gracias.